Muy buenas, bienvenidos a este espacio dentro de la Real Federación Andaluza de Fútbol que nos permite interactuar, hablar de lo que más nos gusta, del jogging deportivo, análisis, dirección deportiva, captación del talento, formación dentro de los clubes... En definitiva, va a ser un espacio en el que podemos interactuar, conocer a los principales protagonistas. Tenéis que estar presentes, es un espacio para vosotros, es un foro en el que podéis plantear vuestras preguntas, interactuar. Intentaremos siempre estar a la última de las nuevas tecnologías. Os espero todas las semanas en la Real Federación Andaluza de Fútbol, buscar sus redes sociales, porque Andalucía juega en casa.